Estos 100 elementos que menciona Cristo Ramírez son parte de los 2.500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea que van a llegar hasta allá para reforzar la seguridad en la capital de Tabasco. Mientras unos llegan, otros se van, como les digo, ¿eh? ¿Qué pasó con el secretario? Bien, gracias. Tras esta ola de robos, renunció. Ya no pudo más, ¿no? Con el tema de la seguridad en el estado Hernán Bermúdez. El cargo será ocupado por José del Carmen Castillo. Vamos a esperar los resultados.